¡Oye, talla Eloy! ¡Oye, talla, mano! ¡Ay, coño! Mira, esta noticia está rondando por ahí de unos manes que se extraviaron en un submarino viendo al Titanic. Ojalá, por Dios, que los encuentren y los salven. Pero cuando digo noticias así y noticias como que estaban nadando con tiburones y se lo comieron, un oso le arrancó la columna, un puma le partió el cráneo. ¿Qué ch... tú haces nadando con tiburones? ¿Qué ch... tú haces al lado de un puma o al lado de un oso? Tú lo que te estás buscando es tu reverendo... Y después te sorprende porque te baja la tetra... Hermanito, ese submarino más grande es un picante. Yo no quepo ahí. Tú me dices que me tengo un montón de submarinos y que es una aina nuclear que pueda cargar tanques. Porque si no, ese submarino se va a la tetra... ¿Y qué ch... tú vas a ir a buscar el Titanic? ¿Tú vas a ir a buscar a Leonardo DiCaprio para ir grabando la macarena? ¿Me van a hacer el saino se hundió hace rato? ¿O es que tú respiras agua o el agua? Tú eres el Sebastián, el de la sirenita. Guacuamán. Ay, coño. Hermanito, la gente se busca... No, que se cayó de la punta del Everest. ¿Qué ch... tú hacías en la punta del Everest? Ya, estás buscándote tu... Eh, hermano. Pero, qué locura con la gente. El reventón.